¿Qué tal? Muy buenos días, nos acomodamos que vamos con información de los deportes para empezar platicando de lo que sucede con el las elecciones y del caso el proceso que de Joe Campbell que fue notificado el club de fútbol Monterrey que no estará para los siguientes partidos y es que presenta una lesión en el tobillo así lo dieron a conocer el día de ayer por la tarde donde el propio Joe Campbell presentó una imagen donde dice que está lesionado que lastimosamente queda fuera del partido contra Estados Unidos no hará el viaje y bueno pues después anunciaron que tiene un esguince de tercer grado que lo deja fuera un mes lo aleja de las canchas cuando parecía que Javier Aguirre tendría ya plantel completo pues no es así aquí hay que aclarar una cosa porque empezaron a surgir incluso en los medios de comunicación increíble que se les vaya esta Joel Campbell no puede jugar con rayados la final de la Conca Champions aunque estuviera al cien por ciento físicamente porque él ya participó en este torneo con León entonces no puede ser elegible para jugar este compromiso así las cosas en la fecha FIFA para Joel Campbell que salió lesionado así que pues un mes fuera de actividad para el jugador de los rayados del Monterrey y y vámonos con más información dejando de lado la lesión de Hugh Campbell y los rayados del Monterrey porque también hubo clásico femenil para algunos este es el clásico nacional en relación a los varones pues el partido fue bueno a secas el equipo de las águilas del América empezó ganando uno por cero el minuto setenta y nueve con gol de Natalia Mauleón de esta manera se ponían adelante las águilas pero después doblete de Licha Cervantes la ex rayada marca al ochenta inmediatamente después de que había recibido el gol de la América y al noventa ya sobre el tiempo prácticamente agregado logra el gol del triunfo dos por uno Chivas se pone a las águilas de la América en el clásico femenil y vámonos ahora con lo que sucede por supuesto en Europa con los partidos eliminatorios y es que Alemania ya consigue su pase al mundial y se convierte en la primer selección en lograrlo después de que el día de ayer derrotaron cuatro goles por cero a Macedonia a domicilio y bueno parece ser que Alemania deja atrás esos últimos años de pesadilla que tuvo y ahora pues ya se clasifica el mundial de Qatar que se disputará el año entrante así que Alemania no falta una justa mundialista desde mil novecientos cincuenta cuando fue excluida por temas políticos específicamente por la segunda guerra mundial así que bueno pues los germanos ya tienen su boleto que es lo que pasa con los demás resultados que se dieron en la UEFA donde pues hay equipos que están ya también con boleto por lo menos asegurado para la repesca Croacia y Eslovaquia empataron a dos Noruega le pegó dos por cero a Montenegro Turquía de visita dos por uno a Letonia dentro de los encuentros que se dieron de esta jornada que continúa en la en su fase de clasificación Serbia España Italia Francia Bélgica Dinamarca Países Bajos Inglaterra y Rusia estarían consiguiendo los otros boletos restantes que quedan disponibles mientras que Portugal Suecia Suiza Ucrania República Checa Escocia Noruega Croacia Rumania Albania irían a la fase de repechaje y bueno vámonos ahora con el baseball de las grandes ligas porque vive su parte importante donde el equipo de los bravos toma ventaja sobre los cerveceros con un honrón de tres carreras conectado por Jack Pedersen para así dar por blanqueada tres por cero el triunfo a los cerveceros de Milwaukee y aventajar dos por uno en la serie divisional de la liga nacional en el otro encuentro los Dodgers de los Ángeles contra los gigantes de San Francisco también bueno pues se jugó el número tres de la serie donde el equipo de San Francisco tuvo una buena participación ante los Dodgers de los Ángeles y en el otro encuentro el equipo de Boston contra las rayas de Tampa ahí vemos las acciones de lo que sucedió con el equipo de los medias rojas que tuvieron un triunfo para también aventajar en el cuarto juego de la serie Boston sobre rayas de Tampa así lo que está sucediendo en la gran carpa las grandes ligas los festejos obviamente no son para menos la cara de la derrota en primer plano la cara de la de la del triunfo en el segundo plano y vámonos con lo que sucede también en la NFL porque el día de ayer se cerró la semana cinco con el partido entre los cuervos de Baltimore que tuvieron una gran participación el equipo que comanda a llamar Lacson hizo un pase de touchdown de cinco yardas para Brown en lo que fue la primera posesión del tiempo extra para dar a los cuervos de Baltimore una victoria de treinta y uno veinticinco sobre los Colts de Indianapolis en las en el cierre de la semana cinco de la NFL y Lamar Jackson lanzó para cuatrocientos cuarenta y dos yardas lo que es para él un récord personal y cuatro touchdown incluidos un par de pases cortos de touchdown así las cosas también en el Monday Night en lo que sucede con el fútbol americano y la mala noticia bueno lo que sucede con el el head coach del equipo de los Raiders y es que se anunció ya de manera oficial su salida él renunció no le quedó de otra y parece ser que su carrera está acabada está terminada y es que es por actos de racismo de un lenguaje que ya en estos tiempos modernos no está nada permitido salieron a la luz algunos correos electrónicos que mandaba donde usaba un lenguaje homofóbico machista y todo este tipo de actos que hoy en día están penadísimos y que por supuesto los Raiders reaccionaron para echarlo de su equipo John Gruden queda fuera y todavía tenía un contrato por cinco años queda fuera de toda actividad así lo hicieron lo dieron a conocer los Raiders Las Vegas por lenguaje misógino anti gay en numerosos correos electrónicos así lo que sucede en la NFL y ya para despedir déjeme le muestro esta imagen conmovedora para que usted se dé cuenta que el fútbol no solamente es patear una pelota dentro de la cancha once contra once lo que sucede afuera los jugadores son ídolos de niños y los niños quieren verlos convivir aunque sea verlos de lejos imagínese usted cuando en vez de verlo de lejos es su ídolo como en este caso Neymar que aprovechó su visita que tuvo a Colombia para jugar contra la selección de Colombia se acerca a un niño el niño casi me le da un infarto de la emoción llorando pidiéndole un abrazo a Neymar y no fue un momento que jamás olvidará este pequeñín bien por Neymar ahí lo vacionaban toda la afición colombiana porque son de esas figuras que parece ser que nunca las vamos a conocer que solamente las vamos a ver en televisión y tenerlo ahí tomarse una foto que Neymar lo abrace vean la cara del niño sus lágrimas lo dicen todo qué rica qué rica qué rica qué rica qué rica eh sin palabras simplemente hasta el papá se escuchaba emocionadísimo con el celular en la mano grabando a su hijo conviviendo con Eymar es lo que tenemos en la información de los deportes que tenga un excelente día